La maestra le pidió a Sandra que eligiera el poliedro que tiene cinco caras, cinco vértices y ocho aristas. ¿Cuál es el poliedro que debe elegir Sandra? ¿Qué es un poliedro? Ella dice que es una figura hecha con superficies planas en forma de polígono. Es tridimensional, trí, que significa tres, y dimensional de dimensiones, es decir, que tiene tres dimensiones, alto, largo y ancho. Ahora debe identificar cuáles son los elementos de los poliedros o cuerpos geométricos. Caras. Un poliedro tiene caras basales y caras laterales. Vértice. Es el punto donde se unen tres o más caras. Arista. Es la línea que se forma al unir dos caras. Sandra sabe que los poliedros se clasifican de acuerdo a la forma que tienen. Los prismas tienen dos caras basales con la misma forma y las mismas medidas. Están colocadas en posición paralela. Las caras laterales son paralelogramos, usualmente un rectángulo o un cuadrado. Las pirámides tienen una sola cara basal en forma de polígono. Las caras laterales tienen forma de triángulo, usualmente son triángulos isósceles. Los cuerpos redondos tienen caras basales en forma de círculo y su cara lateral es curva. A los cuerpos geométricos se les asigna el nombre de acuerdo al tipo de poliedro que son y a la forma de la base que tienen, pirámide cuadrangular y prisma cuadrangular. A los cuerpos redondos también se les denominan cuerpos de revolución porque pueden obtenerse a partir de la figura que gira alrededor de un eje. Ambos cuerpos tienen un círculo en la base. Los poliedros redondos que observamos son el cono y el cilindro. Sandra contó las caras, los vértices y las aristas de los poliedros o cuerpos geométricos que le dio la maestra. Sandra se dio cuenta que el poliedro que tiene las características que solicitó la maestra es la pirámide cuadrangular. La pirámide cuadrangular tiene cinco caras. Tiene cinco vértices. Tiene ocho aristas. El poliedro que tiene cinco caras, cinco vértices y ocho aristas es la pirámide cuadrangular. Sandra llegó a la conclusión de que la cantidad de caras, aristas y vértices que tiene un poliedro depende del tipo de cuerpo geométrico que sea y de la forma de la base. Con los cuerpos geométricos también puedes resolver problemas como Podemos ver que el cilindro tiene mayor capacidad que el cono. También puedes identificar los polígonos con los que se construye un cuerpo geométrico. El prisma cuadrangular está hecho con cuatro rectángulos y dos cuadrados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.